Tengo un audio de Michetti que habla, es un poco desprolijo porque acaba de llegarnos así que vamos a reproducirlo de esta manera, acercando el teléfono al micrófono a ver si se escucha a ver si lo podemos escuchar Estamos hablando sobre el robo que sufrió Michetti el día que ganaron las elecciones es un custodio mío y por eso yo lo quise mantener en secreto porque es la policía metropolitana y todo lo que eso significa ok, y el comunicado cuando se da? calculo que en dos o tres horas o una hora lo vamos a hacer Michetti, muchísimas gracias pero busca la parte anterior que dice lo quise mantener en secreto si, dice que lo quiso mantener en secreto en siete meses no? ok, cuando sale el comunicado? estaba sin salir al bus justamente porque hay un policía involucrado y es un custodio mío y por eso yo lo quise mantener en secreto porque es la policía metropolitana ahí está, es un custodio mío de la policía metropolitana y por eso lo quisimos mantener en secreto pero en dos o tres horas va a hacer la vicepresidenta un comunicado acerca de esto que sucedió hace siete meses doscientos cuarenta mil pesos cincuenta mil dólares robados de su propia casa un hombre puesto por Montenegro quien hoy está como embajador en en el Uruguay siete meses ha trascendido esta información ahora va a dar un comunicado a ver, claramente pasar del tema del día sin ser el tema del día si claramente hoy supimos que la vicepresidenta fue robada el día de las elecciones fue robada el día de las elecciones y con con un condimento que doscientos mil pesos que han sido robados que estaban en un sobre papel madera serían según declaró ella ante la justicia para una donación es decir que ella iba a donar doscientos mil pesos de los doscientos cuarenta y cinco mil pesos más los 50 mil dólares que le fue robado por un personal de la policía metropolitana que oficiaba de custodia dentro de su propia casa vamos a ver si sale comunicado llamala de vuelta